Música Eres mi inspiración, eres mi todo Eres de un manantial, su gran cascada Eres risa, alegría en mi agonía Eres tanto y tan poco y no eres nada Eres como un volcán que me enfurece Eres como un desierto que me entristece Todo eso eres de grandes contrastes Y no olvido el día en que empecé a amarte Eres risa, alegría Eres tristeza y melancolía Todo eso eres Eres mi inspiración, eres mi todo Eres de un manantial, su gran cascada Eres risa, alegría en mi agonía Eres tanto y tan poco y no eres nada Todo eso eres de grandes contrastes Y no olvido el día en que empecé a amarte Eres risa, alegría Eres tristeza y melancolía Todo eso eres Todo eso eres Eres ternura, eres tormento Eres el llanto de mi lamento Y no olvido el día en que empecé a amarte Todo eso eres 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 Eres risa, alegría Y no olvido el día en que empecé a amarte